Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a estar en buena, que jugamos, va, va. Ahí voy a pasar, dos veces, dos veces. Buenas, buenas, Pablo, bien rápido. A las dos veces, paré, ya localizo al adulto, voy ahí, abro bien piernas, voy abajo, una, dos, tres, cuatro, siete.